Muy buenos días. Son las seis de la mañana de este jueves tres de mayo de dos mil dieciocho. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Queridísimos oyentes, queridísimos amigos, muchas gracias. Queridísimos patrocinadores de la hora de la verdad, muchas gracias. Muchas gracias a RCN que nos presta su alero para guarecernos. Muchas gracias. Estamos cumpliendo quince años de vida. Hoy, hace quince años, salimos al aire. Algunos nos calcularon tres o cuatro meses de supervivencia en este duro trajinar del periodismo. Estamos cumpliendo quince años y terminaremos cuando Dios sea servido. Quince años de lucha por unos ideales, de fe en Colombia, de lealtad a unos principios que no mueren, y de esperanza en una patria mejor. Ya hablaremos ampliamente de ese tema. Y desde luego nuestra nota editorial estará dedicado a esos quince años de vida de este que fue ayer, un proyecto periodístico que acariciamos con Juan Carlos Pava, con Ángela Pava. Y era por ahí un muchachito que hacía sus primeros pinos en el periodismo colombiano de Mar Corto. Y empezaron con nosotros ese día, Monserrat Fernández y William Calderón, lo que son las cosas de la vida. Por circunstancias puramente fortuitas, ellos no nos acompañarán en la emisión de hoy, en nuestro cumpleaños. Así pues que, gracias, gracias, gracias a todos cuantos han hecho y hacen posible la Hora de la Verdad. A quienes nos acompañan hoy, en la producción está Cindy La Rota, Wilson Nueces está con nosotros en la parte técnica, y desde luego, Vanessa Araujo, nuestra más reciente adquisición, que se estrena en el periodismo, pero que ya tiene una voz y una opinión a su favor. Y hace quince años, llegamos a Super, con María Margarita, mi esposa, porque este ha sido un programa de familia. Desde sus comienzos, Cristina Londoño, desde los Estados Unidos, Tatiana Londoño, infatigable colaboradora en todo el aspecto internacional de la Hora de la Verdad, y en los momentos más duros de la crisis, cuando la Hora de la Verdad por poco nos cuesta la vida, estuvo también Fernando, que ya vivía en los Estados Unidos, después de haberle servido a nuestro glorioso Ejército Nacional, vino para acompañarnos. Una empresa de todos y para todos. Quince años de la Hora de la Verdad. Y vamos, pues, con la Hora de la Verdad.